No tengo que ver el tiempo que me pedí que se tome Me llame el chocolate, me encanta mi flor, me confía que al sol No, 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 mate, mucho tiempo gaste, no lo utilizaste Solo me querría con un guate, dime lo que tú te crees Si tengo otra gasta, en tu mente, te interés Perfecto, bien No tengo otra gasta, en tu mente, te interés Teneriyle oynuyor, biz orada mayolarla falan çok zevkliydi Latinoamericanos Que nunca habito colombianos Para los que sean AAAAAA ¡Gracias! ¡Gracias! Sözünü dinlemedi. Sahibinden geldi tekrar denize dalıp bana doğru gelmeye başladı. Öyle olunca sonra tekrar sahibi çağırdı. Tekrar ben fokbalını çağırınca fokbalı sahibiyle benim aramda gidip geldi, gidip geldi derken sinir krizine girdi. Fokbalını da deli ettik yani sonra. 2. 3. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 8. 감사합니다 la Oricin El 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 ¿Sanay? ¿Qué haces con la copa? Muy bien, todos somos muy bien.